La ley de imprescindibilidad para delitos de corrupción contra el Estado. ¿Por qué? A ver. Primero, un tema formal fue un compromiso de campaña de todos los candidatos. Bueno, pero de ese punto de vista hay muchas promesas que ya se han olvidado. Es el tema formal. Debemos consolidar las leyes contra la corrupción. O sea, no es justo que cometan graves delitos sin agravio al Estado, se fuguen, y luego de muchos años vuelvan y digan, bueno, ya no me juzgas porque mi delito prescribió. ¿Por qué corrupción y otros delitos? No. Porque la prescriptibilidad es la norma y la imprescriptibilidad es la excepción. Y la imprescriptibilidad solo procede en los delitos pluriofensivos. La deshumanidad es imprescriptible. Que roba al Estado, está impidiendo que se mejore un hospital, que se mejore un colegio, que se frustre algunos programas sociales. Es decir, es un delito pluriofensivo. Por eso, señor, si tú has ocasionado grave daño en agravio del Estado, pues esto no tiene por qué prescribir. Pero adicionalmente, era un paquete en el que venían tres cosas. La muerte civil. Ocasionaste graves daños al Estado y nunca más vas a volver a ocupar un cargo público. Y finalmente, el tema que en doctrina se conoce como el extraneus. ¿Qué pasa? Todos sabemos del famoso diezmo, con el que funcionan las obras en la mayoría de municipios y en algunos gobiernos regionales. ¿Qué pasa con el que corrompe? La sanción al corruptor, bueno, si lo agarraron, es funcionario público y es severa. Y al que corrompe, perdóname el término, pasa piola. Entonces, en este proyecto de ley que englobamos bajo el nombre de imprescriptibilidad, se regulaba la imprescriptibilidad, la muerte civil y también, para efectos penales, se le daba la condición de funcionario público, también al corruptor. ¿Por qué? Porque al conseguir la obra, manejaba dinero el Estado. Esto se aprobó en la Comisión de Constitución. Salió Lourdes Flores y dijo que era un buen proyecto, un buen dictamen y que había que apoyarlo. Keiko Fujimori en campaña dijo, vamos a apoyar. El señor Castañeda en campaña dijo lo mismo. Kuchinsky dijo lo mismo. Y el presidente Ollanta también. Cuando fuimos al pleno, oh sorpresa, Solidaridad Nacional, el Fujimorismo y el APRA votaron en contra. Frente a ello, hemos presentado una reconsideración. Que esperemos que cambien, que reconsideren su posición y que aprueben un proyecto de ley. Y pues que no solo por ser un compromiso con el pueblo, sino porque nos va a permitir luchar firmemente contra la corrupción. O qué temen, ¿no? Y es más simbólico, perdón. Cuando nosotros somos gobierno. Siendo un poco escéptico, también podría ser en la misma línea de que los apristas piden la moción de censura. Es un poco presentar un proyecto de ley sabiendo que las otras partes no lo van a aceptar, para luego no airar la bandera y decir, ustedes se opusieron a esto, ustedes están por la corrupción. No, no es así, porque yo en la comisión que presidió he tenido mucho cuidado. Solo he puesto al pleno aquellos proyectos en los que había mucho consenso. Y en la comisión de constitución, la mayoría de la bancada votó a favor. Por eso es que se aprobó. Por eso es que se aprobó. Entonces, curiosamente, en el pleno cambian de posición uno de sus argumentos. Señor Bedoya decía, imagínense el pobre chofer que lleva en su carro a su hijo a su casa. No, pues esto es para los graves delitos. Y dos, lo que ya es recible, pues, que faltó debate. Diez años de debate en el pleno. Y siempre se archivó. Diez años de debate en comisiones. Y siempre se archivó. A ver, ¿qué es lo que no tienen claro si dicen que faltó debate? ¿Qué falta? ¿Dónde está? ¿O simplemente eran pretextos para mandar a las calendas griegas un proyecto de ley que es positivo en la lucha contra el pobre? Para mí lo que está mal es el origen, en el fondo. Y déjeme terminar con esta pregunta. ¿Usted impulsaría este proyecto de ley si tuviese un sistema judicial como el anglosajón, como el inglés? Si tuviese un sistema judicial peruano que funciona con eficiencia, sin corrupción, etcétera, etcétera. ¿Igual lo plantearía? Yo creo que sí. ¿Por qué? Lo que pasa, a ver, lo que pasa es que un país legisla de acuerdo a su realidad. Y acorde a la realidad peruana, yo creo que este es un proyecto positivo. Es un proyecto que nos va a permitir ser duros contra la subversión. Y además es simbólico. Porque nosotros estamos en el gobierno. ¿Qué le estamos diciendo a nuestros funcionarios? No les vamos a perdonar si traicionan una de las banderas del nacionalismo, la lucha contra la corrupción. A ustedes les va a caer el peso de la ley. A nuestros funcionarios les va a caer más que a todos. Sí, pero el peso de la ley debería caer dentro del plazo que ha sido establecido y que además es una regla en muchas partes del mundo justamente porque partimos de la presunción de inocencia. Por supuesto, pero a veces, además este proyecto no es para los que se ponen a derecho, y esa es otra cosa que había que aclarar, no es para los que se ponen a derecho y son procesados y el poder judicial se demoró. Esto es para los que se escaparon, para los que huyeron de la justicia, para los que se escondieron, robaron, se escondieron y luego vienen a veces hasta llenas de presidentes. Entonces, el proyecto, no, porque son cosas pasadas, se rige para adelante. El proyecto, insisto y reitero, no es para el ciudadano que cometió delito pero quiso asumir su responsabilidad y se puso a derecho. Es para aquel que se fugó, que está evadiendo rendir cuentas a la justicia. O sea, buen punto, el que usa como estrategia legal justamente la prescriptibilidad del delito. Gracias. Interesante. Ahora que... Pero, dice que quieren debate los congresistas. ¿Va a haber más debate? Espero que sí. Lo que pasa es que es un tema constitucional que quieren mandarlo a una comisión. Cuando ya he estado 10 años en comisión, 10 años de debate por los medios. Lo que pasa es que siempre se discutía, iban a la comisión de constitución y lo archivaban. Nosotros decidimos sacarlo, pues. Como vamos a sacar el proyecto de ley del transfugismo. Decidimos sacarlo, vimos que había votación y por lo tanto estaba asegurada la votación en el pleno. Se aprobó en la comisión de constitución y nos dieron la patada en el Congreso de la República. Bueno, a nosotros no, a la lucha contra la corrupción.